Amigos y amigas Vamos a ir a otra veja Google Drive A crear Un documento Vamos aquí otra veja nuestra carpeta Damos clic con el botón derecho del mouse Y vamos a crear Presentación de Google Nos dice que Los elementos tendrán La misma Permiso, los mismos permisos de la carpeta Damos clic acá arriba para cambiar el título Y le ponemos ejemplo Y se va a activar el auto guardado Y aquí ya podemos comenzar a colocar título Tutorial De Victor Y podemoslogo Y podemos Puedes puedesumbir las plantillas Todo que en un momento dado En otro tutorial podemos mirar Por ahora en la creación Y como les he dicho anteriormente Cerramos con la pestañita de acá arriba Y podemos observar que nuestra presentación está aquí en Google Drive Entonces tenemos que procesar Correcto Y pues tenemos un menú normal donde aparecen todas las opciones Desde descargar hasta imprimir Tenemos acá iniciar presentación Y salir de la presentación Entonces muchas gracias Esto es todo En cuanto a la creación de presentaciones